Se viene el Carnaval, el Carnaval de Concordia, que por algunos minutos ya está instalado en este estudio de la Televisión Pública Argentina. Así es, Pablo. Bueno, y vamos a recibir a todos nuestros invitados. Les damos la bienvenida a Valentina Alaniz, que es la reina del Carnaval. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, buenos días. Bien, con toda la invitación del Carnaval. Bueno, y también nos acompaña en esta edición Miguel Guitart, subsecretario de Turismo de la Ciudad de Concordia. Sí, qué tal. Buenos días. Venimos de parte del Intendente Enrique Cresto de Concordia. A enviarles un saludo y bueno, a presentar esta propuesta turística que es el Carnaval. Un pequeño despliegue en este estudio. Obviamente el Carnaval ya es otra cosa. Bueno, un anticipo, lo que se viene, los días. Sí, exactamente. Como vos decís, esto es una pizca, es una muestra de lo que se viene. Nosotros ya el sábado 20 de enero estamos iniciando con el primer desfile que va a continuar con los siguientes sábados. O sea, sábado 27, 3 de febrero, 10 y 17. Y se agrega el lunes 12, que es feriado Carnaval, con las entradas que se pueden comprar online a través de la página de Carnaval Concordia. Reservar la mesa VIP o la tribuna, lo que uno desee. Y bueno, ya ir con la entrada segura, instalarse y disfrutar de un evento que tiene más de 4 horas de duración. Son 4 comparsas que compiten, pero que en realidad hay mucho festejo, hay mucha pasión. El resultado por ahí es anecdótico, pero bueno, es un incentivo para que cada comparsa le meta pila año a año. ¿Ustedes tienen corsódromo? ¿Qué capacidad alberga? Sí, el corsódromo es municipal, tiene una capacidad superior a los 10.000 espectadores. Y normalmente se termina llenando y colmando porque, digamos, es mucho el movimiento que hay en la región, en los alrededores de la ciudad, la propia ciudad, las familias que acompañan, que le meten mucha onda. Y bueno, ya hay una gran comunión entre los bailarines y el público. Valentina, la reina del Carnaval de Concordia, me imagino que es un orgullo. Es un trabajo arduo para llegar a reina. Un orgullo total, aparte yo desde chiquita que estoy en el Carnaval desde los 11 años y es todo un orgullo estar hoy representando al Carnaval de Concordia como reina. Claro, la gente sabe poco o nada o al menos entiende que hay una preparación. Pero es mucho el trabajo, es mucha la pasión por lo que se hace y llegar a este momento. Es un trabajo de todo un año. Exacto, todas las comparsas trabajan todo el año para llegar a la fecha del Carnaval completa y para brindar un espectáculo único que lo tiene Concordia. Y ahora toda la gente que también nos acompaña aquí, los chicos, las chicas, los bailarines, son una muestra de lo que podemos llegar a ver si vamos al Carnaval de Concordia. Exacto, por supuesto que por razones de espacio, si bien tu estudio es muy grande, pero no podemos venir con todo lo que nos gustaría, pero inicialmente la verdad que está muy lindo. El Carnaval en Concordia aparte tiene la versión de los pequeños duendes, que es donde los niños van participando en su propio Carnaval y es el semillero de lo que es el Carnaval de adultos. Y en los feriados de Carnaval tenés el Carnaval popular donde la gente sale disfrazada, con máscara. Bueno, el Carnaval que otrora en aquellos tiempos también se disfrutaba en las calles. Es decir, Concordia ofrece tres tipos de Carnaval que van hermanados y bueno, lo que es febrero y enero es una cosa muy linda de vivir. ¿De cuántos participantes estamos hablando en esta edición? Y a ver Valentina, vos que tenés los números. Cada comparsa tiene más de 300 integrantes, algunos 500, las comparsas más grandes. Tenemos que llegar al número claro para entrar en la competencia. Y fijas aproximadamente cuántas comparsas desfilan. Este año van a desfilar cuatro comparsas, la cantidad de integrantes tiene un piso, no tienen en sí un techo, pero bueno, hay que mantener cierta estructura. La batería suele tener una buena cantidad de integrantes que ronda los 100 y es lo que suena. El detalle que tiene nuestro Carnaval es que le dan un buen momento a hacer el show de batería que es cuando es como que se apaga la música y aparecen... La batucada y demás. La batucada y tenés la reina de batería que es la que mejor se mueve para ese momento donde ahí hay pelos que se ponen... La verdad que es excelente ese momento. Bueno, hay que destacar que no solamente va a este Carnaval gente de Concordia, va gente de toda la República Argentina. Exacto, para nosotros es una gran oportunidad de ir recepcionando turistas. Y que conozcan Concordia también. Conozcan Concordia y se quedan con las ganas de volver, porque eso es lo que vemos, que el turista que va por el Carnaval vuelve para la pesca de la boga, vuelve para cuando tiene la temporada de termas ya empezando el otoño. Es decir, Concordia tiene atractivos que van en las distintas épocas del año. Y bueno, eso estamos cerca, tenemos la ruta, la autovía José Artigas, que nos deja fácil de llegar para ustedes que viven por aquí. Bueno, muy bien, hablando de estar cerca, ya llega el Carnaval en Concordia. Un anticipo en esta edición de Noticias a todos, gracias por haber venido. Un placer. Bueno, gracias a ustedes. Por favor. Y como les decía, el intendente Reque Cresto los espera acordealmente a ustedes para disfrutar el Carnaval en cualquiera de las noches. Mucha suerte en esta edición. Y nos vamos bailando. Nos vamos, nos vamos. Ahí está. Viendo a este despliegue hermoso, realmente. Muy bien, buen fin de semana. Chao. ¡A cantar! A cantar En Concordia se vive en Carabal Y vamos todos a bailar Y a cantar Esta es mi ciudad La de todos los verdes Y esta multicolor Que crece y crece Y ya no importa Si solo de otro lugar Hoy estamos hermandad Por una fiesta popular En Concordia se vive en Carabal Y vamos todos a bailar Y a cantar Fuerza Y a seguir por adelante Siempre Concordia Esa es mi gente Esta es una fiesta Y no paras de bailar Las manos arriba Y no as con él Y nouke El quem se llama